¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! Buenas tardes y bienvenidos a FullHP Bienvenidos todos a FullHP El programa de videojuegos donde no tenemos pelos en la lengua No nos andamos con chiquitas Y para hoy tenemos un programazo Hoy joder los temitas Hoy me da gusto Hoy nos mováis Que hoy va a dar un gusto traer estos temas Joder, más F, PS5 Joder, que maravilla Yo soy ArrobaGimicael La loli que podéis ver en la parte superior derecha De vuestras pantallas Y debajo de mi tengo Arrobita Don Pedro S Muy buenas tardes muchachada Vamos a por ello Debajo de él está Arrobita Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a FullHP Si Internet y la luz no se va Que entre la mía y la de Micael Haremos un programa Ayer se me va a mitad el programa Internet Hasta ahora Internet En las últimas semanas Me había dado avisos Pero se había portado bien ¿Vale? Pero... Pero escúchame Que se me volvió a ir la luz El otro día Es que llevo cuatro cortes En cinco días Y he llamado ya a la operadora Y ha sido como Oye, perdona Si se me rompe el frigorífico y la tele ¿La paga tu puta madre? ¿O cómo va esto? Hostia Pues no sé cómo va eso Ahí están los seguros No sé cómo va eso A ver, desde el satélite Tenemos a Robita Alias El Yuste Bueno Quiero mandar un saludo A toda esa gente Que haya buscado el programa de ayer en YouTube Lo tengo yo, ¿vale? Que venga a buscarme Lo tengo yo Guardado Guardado Tan guardado como a la portada del mundo ¿No? Micael hace cosa de año y medio Hubiéramos hecho la broma De que estaba en el pendrive De aquel de Gearbox ¿Cómo se llamaba? Ah, sí De Tito Randy Lo mejor de todo es que Micael estuvo en el programa también Y él no lo sabe Yo estuve en el programa y no lo sé Hostia, eso ya ha perdido No me lo puedo creer No me lo puedo creer En cualquier caso Para el programa de ayer Ya digo, yo no tenía internet No pude grabar ni hacer nada Obviamente Así que O Twitch O no sé si Yuste lo querrá resubir Pero esas Las decisiones al manda más En cualquier caso Desde el satélite Hoy también tenemos A uno de nuestros guapísimos patrones Arrobita A Martín98 Álvaro Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Otro tiempo más Hace tiempo no venía Hace tiempo que no venías Hace tiempo que no venías Ya has venido Además has venido un día Chachi, eh Has venido un día de categoría Porque ahí tenéis Más F Legendary Edition Al detalle ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Legendary Edition? ¿Qué me estás contando? Pues mirad Vamos directamente al jaleo Fecha y trailer de Más F Legendary Edition Así han cambiado y mejorado Los RPG de Bioware Esta es la noticia Este trailer revelación Que ha puesto Bioware Aquí Aquí Qué trailer, eh Qué trailer Lo que voy a hacer es Lo voy a poner Revelación, eh Trailer revelación Bueno, a ver Lo voy a poner de fondo ¿Sabes? Lo pongo así de fondo En silencio Porque tiene musiquita Y no me fío Ni de mi abuela En cuanto a musiquita Lo dejo así de fondo Y charramos En bucle, ¿vale? Este es el trailer Lo he puesto en bucle, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí, ahí, ahí Canta, canta Canta la chumor A tu acapella Pero le pongo De Jurassic Park Le pongo Los copyrights De Jurassic Park, ¿no? Na, na, na A las malas En el espacio También me dolen Sí, hombre Y ahora cantará De Star Trek Y ya sí que Nos ponen un pleito Si ayer vino este Y a tirarme a internet Viene directamente Los de Lucas Ojo, ojo Los abogados de Lucas Pero bueno En cualquier caso Trailer Y nueva información Con cuenta gotas Pero de este Remaster De los tres Juegos originales De Mass Effect Que se va a llamar Mass Effect Legendary Edition ¿Vale? Es un juego Que van a venir Los tres Remasterizados Primero este trailer Para que mojemos braguita ¿Eh? No mira a nadie Sí, totalmente No mira a nadie Cositas que han dicho A ver Dicen que han mejorado La experiencia Para plataformas más modernas Por ejemplo Con nuevos interfaces UBs Interfaces de usuario Actualizadas Y mejoras En la calidad de vida Las mejoras En la calidad de vida Es lo típico De que pues ahora El inventario Se maneja mejor Y no tienes que hacer Tienes que hacer Menos clics Ese tipo de cosas Han mejorado Los controles La puntería El comportamiento Del escuadrón El manejo Del maco Gracias Y las cámaras Hostia Buenas mejoras ¿No? Buenas mejoras Ahora luego entraremos Si queréis En el tema De lo del Unreal Que yo creo que es quizás El pero ¿No? El pero más grande Que trae la edición Podría llamarlo de alguna manera Pero oye Bien Yo siempre he dicho Esta edición Está destinada A dos tipos de público ¿No? Lo comentaba antes En mi programa Uno El que No ha jugado a la saga Y va a tener la posibilidad De jugar a tres juegos Por 60 euros Cada juego a 20 euros Y no te voy a negar Que igual que el 2 y el 3 Se dejan jugar bien El 1 Yo he vuelto Yo me volví a poner el 1 Hace tres años creo Y no vamos a negarlo Que es un poquito más durito ¿Vale? Se nota Se nota que le ha pasado el tiempo Se nota que ha pasado Casi una década y media Y se hace más duro Así que si han mejorado cositas Para hacerlo más accesible Ahora mismo Y a lo que tenemos En estos momentos A tope Entonces Uno es el jugador Que no ha jugado Y dos después El jugador Que ha crecido Con más FX Y que a lo mejor Pues oye Quiere darle una nueva vuelta Jugar a los DLC Vienen los más de 40 DLC DLC que por cierto Ay la EA Hija ¿Cómo te pusiste A principios de la década pasada? ¿Cómo te pusiste? No son tres juegos Son cuatro o cinco juegos ¿No? Pero es que lo mejor Lo mejor Lo mejor Es que además Se nota un montón Lo que ha dicho Mikael Es que se nota Que es la Electronic Arts Bueno En realidad Finales Finales de la primera década A principios de la segunda década De los 2000 Agüita Esa Electronic Arts Esa Ubisoft Esa Capcom Que de repente Te decían Oye Esto es Assassin's Creed 2 Y si sacamos dos misiones De la historia Te la cobramos Como DLC Y te sacaban dos secuencias De hecho Auditores De juego Perdiendo personajes Perdiendo partes De la trama Y te la vendían como DLC Así de buenas a primeras Y además te lo decían Dices no Te lo sacábamos Pues aquí igual Aquí los DLC de Mass Effect Hay algunos Que son muy importantes Y yo te diría Que el del 3 sobre todo Tiene uno Que para mí es vital Para conocer a un personaje antiguo Pues a ver Decía que esto es lo que han mejorado De la experiencia Esto es lo que se supone De cosas en las que se han centrado Mejor a la experiencia Pero dicen que Intentando mantener El espíritu original Dicen que El juego original De Mass Effect La trilogía Cuenta con amplias mejoras En la construcción del mundo Con mayor detalle Y profundidad En lugares como Eden Prime Y los Iferos Que los jugadores Exploraron su viaje Por la galaxia Así que Ya digo Intentarán mantener El espíritu original Y lo que van a mejorar Son Pues aparte de los controles Puntería Este tipo de cosas Interfaz También dicen que Van a mejorar La construcción del mundo Este diseño De ciertos mundos Esta narrativa Ya veremos como queda eso Luego Chica ha confirmado Que la remasterización De Mass Effect 3 No tendrá multijugador Como si tuvo El original Y ha dicho Le han preguntado ¿Y por qué ahora en el remaster No vais a meter el multijugador Que sí que tenía Mass Effect 3? Y dice Era muy complicado Ya sabes Es mucho trabajo Y la gente subestima Lo que implica hacer esto Surgían preguntas como ¿Y luego le damos soporte Por lanzamiento? ¿Qué pasa con los que todavía Jugan hoy en día? Metemos crossplay Entre plataformas Para ellos Y dicen Creemos que hemos escogido Los elementos que más apasionaron A la mayoría De nuestros fans ¿Vale? Esa es la razón Por la que no va a tener Multijugador El remaster del 3 Y luego cosas que sí que sabemos Llegará el 14 de mayo Porque el resto son cosas Que van diciendo Pero hasta que no lo tengamos En la manita Ya sabéis que hay que creerse De la misa a la mitad Llega el 14 de mayo A PC PS4 Y Xbox One Será retrocompatible Con PS5 Y Xbox Series Esto no quiere decir Que va a tener Una versión especial En PS5 Y Xbox Series O que se ha desarrollado Al menos estos finales meses De cara a PS5 Y Xbox Series No Va a ser retrocompatible Con PS5 Y Xbox Series Y luego Venimos aquí A una cosita No sé si No sé si llamarla Graciosa A ver Pero Mirad Mirad A ver ¿Qué os parece esto? Porque a mí me ha dejado Un poco a cuadros Resulta que va a venir Va a tener una edición especial Llamada Mass Effect Legendary Cache De 150 dólares Es esta que veis aquí Mass Effect Legendary Cache 150 dólares ¿Qué incluye esta edición? ¿Vale? Incluye ese casco Que veis ahí A tamaño real N7 Con luces LED Que indican La orientación moral Imagino tener un interruptor De ponerte rojo O ponerte azul Una caja metálica Una caja especial Con el arte del juego Y dos artes Uno de ellos exclusivo De BioWare Store Es decir Si compráis esta edición especial En BioWare Store Vais a tener un arte Que no vais a tener Si lo compráis en otro sitio Ya sabéis que a mí Estas cosas de Aquí sí y aquí no Me encantan Estas cosas me enamoran De la industria También vendrá Un pin de moralidad Y una carta de bienvenida A la N7 de Shepard En inglés Y ahora viene lo bueno chicos Esta edición especial Llamada Mass Effect Legendary Edition Perdón Legendary Cache Legendary Cache De 150 dólares No incluye el juego Hay que comprarlo aparte Te compras la caja Para comprar el juego aparte El juego te lo tienes Y compras aparte No jodas De hecho te viene La caja metálica Que te viene la caja metálica Para el juego Que no Es que la broma La broma es que el contenido No es malo O sea yo creo que está bien Pero oye Méteme el juego Méteme el juego Sabéis que es lo peor Que esto se hizo Con Mass Effect Andromeda Sí es cierto Lo mismo también De vender sin juego Esta mierda Se hizo con Mass Effect Andromeda Que metieron en Nomad El cochecito de Marra Lo metieron en un coche Teredirigido Y Hicieron lo mismo O sea En un Steambook Sin el juego Que es lo que ocurre Que le cayó Tal cantidad de mierda A Electronic Arts Después de esto Que yo digo No lo va a repetir Hostia Estamos hablando de Ahí claro Alguien ha aprendido Es que Es que hacemos buena Nintendo Coño Nos venden juegos Que te viene la mitad del juego En una tarjeta O que te viene la mitad del juego En un código Que tienes que descargarlo Que no sé No 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 Hicimos buena Nintendo Pero pregunta Si usted no echa ni código Ni código El juego te lo compras aparte No 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 Nada Y de hecho Ya es la segunda vez Te dice Nacho En Andromeda Hicieron lo mismo Usted no aprende Señor Simpson Usted no aprende Pero escúchame Micael Es que estoy tirando Ahora de memoria Claro El problema es que ya se me lían Pero creo que lo llegaron a hacer Incluso con más juegos De Electronic Arts O sea Con Mass Effect seguro 100% Puede ser 100% Porque además Fue de estas cosas Que me acuerdo Porque yo esperaba Con muchas ganas Andromeda Y precisamente Yo no compré La coleccionista De Mass Effect Andromeda Por eso Porque fue como No me voy a gastar 300 pavos O 200 En el cochecito de Marra Para luego Tenerme que comprar El juego aparte Y ahora cuando he visto esto Esto ha sido como Bueno Y eh Que se te ha olvidado Un dato importantísimo 75 pavos De gasto de envíos Más aduanas Posiblemente 75 pavos La mitad La mitad O sea El juego Y la edición coleccionista Te sale a 300 y pico O sea Una play No 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 Escucha 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 Espérate Y usted es bueno Escucha Mira Tienes 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 150 pavos De casco 75 euros O 75 dólares De gasto de envío Otro 70 pavos Del juego Y a esto Súmale aduanas Que de Estados Unidos Si el señor de aduana El punzazo que te quiere dar El leve Serán 30 euros 20-30 euros Ahora El casco es una caja grande Así que ponle 50 Te sale al final todo 350 El base de Q1 El 2 El 3 El remaster El remaster Pero sabéis lo mejor Sabéis lo mejor que esto Habrán hecho 20 o 30 unidades Las venden Y te venderán luego El asunto de éxito total Agotado en el primer día Cuando esto es para 20 o 30 De momento quedan Muy fanáticos Y para ya de contar Porque esto yo no lo veo En tirada masiva Pero ni de flash De momento queda Dices Álvaro Todavía quedan por ahí Yo creo que todavía Todavía se pueden comprar Yo ayer por la noche Entré Micael De hecho Vamos a buscarlo ahora Si queréis En un momento Yo ayer por la noche Entré Y se podía comprar Sin ningún tipo De problema Pero sin ningún problema O sea Entraba y lo compraba Dice Pero esto no es edición coleccionista Es merchandising Por eso he dicho Que esto es una edición especial Que se llama Mass Effect Legendary Cache Dogmore Si te quieres perder En los tecnicismos Tú lo que quieras Pero esto toda la vida Ha sido una edición especial De un videojuego Que le sacas el casquico Al juego Y la caja para el juego Y dentro no está juego Si le quieres llamar No es que ellos No le llaman edición especial Me parece perfecto tío Pero esto es una edición especial De toda la vida Sin el juego Por eso Porque esto con el juego Esta es de la típica Que vale 200 250 ¿Vale? Y lo ves por 150 Y dices Coño Este casco El casco está chulo Que el casco está chulo Y dices Coño 150 pavos Pero claro ¿Qué juego tienes que comprar? Aparte Así también lo pongo Yo a 150 Claro No te jodes Pero espérate la confusión Que va a haber de la gente Que se piense Que viene el juego Que no se lo lea Que se lo compre Te deja añadir Te deja añadir al carro Se da gracioso Pero todavía te puedo decir Que alguno caerá Y que estará mirando En el casco Coño ¿Dónde está el código? Abre La caja esta de La caja metálica Coño ¿Y el código dónde está? Sí, sí Si pones el casco Te pone el código De hecho Mira Micael Te comparto A ver Espérate A ver Te comparto Si le da por cargar Al guiazo Te comparto ahora mismo La captura Que deja Perfectamente La llevas en el chat ¿Vale? Para que la puedas poner Pero deja Añadir al carrito Sin ningún tipo de problemas Y cuando le das al check out Es cuando te sale La gracia de los gastos Comprobado Ya te lo digo Ostras tú A ver Lo pongo por aquí Ojo y te lo pone abajo Fíjate que te pone Los envíos Que no sean de Estados Unidos No incluyen cualquier tipo De Duty and Buds Que es básicamente De tasas Y aduanas Y impuestos Yo me quedo con lo que dice Van Driel en el chat Que dice Engañoso a tope Esto es engañoso Cuando sacas todo lo que parece ser Una edición coleccionista Y resulta que no viene el juego Esto es engañoso Esto es engañoso Porque tiene todos los elementos De una edición coleccionista No es engañoso Es tramposo Vale Tiene Cualquier sinonismo sirve Sí Pero yo estoy de acuerdo De lo que dice Micael Porque además Si tú entras en el puñetero Website dedicado a Mass Effect Legendary Edition Te ponen ediciones Que hay disponibles Y te salen todas las de Play Y te pone abajo Mass Effect Legendary Cache Te aparece como si fuera Una edición No sé si me explico Que esto hace también Que está todo en el mismo grupo Y un poco te engaña Y de hecho te pone Un mensajito Muy pequeñito Que pone Note Este bundle No incluye La Mass Effect Legendary Edition Además te pone La nota Que ayer no la ponía Por cierto Ayer no la ponía Ostras que cosas Yo creo que ayer No lo ponía En la página web Sí, sí la ponía Sí la ponía No, no Pero dentro del casco No, Marte Dice En la página principal Ah, vale O sea En el casco Sí te lo ponía ¿Vale? Cuando tú ibas a comprar El casco Sí Me refiero a la página Web de BioWare Que no sé Si lo han especificado Ahora Ojo Bueno Esto lo de la La red Es que es buenísimo Lo siento Y luego Lo otro que he traído aquí Mientras termino De deciros un par de cositas Que bueno Pues que ya digo Que vienen con cuenta Cuentagotas Los detalles de Mass Effect Legendary Edition Os voy a poner una comparación Aquí Para que podáis ver Esto de Una comparación Entre el trailer De Mass Effect Con el original Los mismos momentos Pero en el original Entonces A ver Si lo ponemos así Vosotros lo vais viendo Obviamente Está muteado Efectivamente Está muteado Y vosotros lo vais viendo Mientras os doy Los últimos detalles Bueno Los últimos detalles Son cuentagotas La remasterización La han hecho Con una versión actualizada De la Unreal Engine 3 ¿Vale? No se han flipado aquí Han cogido la Unreal Engine 3 Una versión más actualizada Y han hecho esta remasterización Y los requisitos mínimos Bueno Los mínimos Un i5 Y un fx Y un fx 8.350 8 GB de RAM 120 GB de disco duro Eso es lo que va a ocupar El juego en todos los requisitos 120 GB de disco duro Va a ocupar La Mass Effect Legendary Edition Y una Una GTX 760 Una 7970 Y en recomendados Ya nos vamos Para No se Para un remaster A un i7 7700 Es que lo estaba pensando Ahora mismo Miquel Y te iba a preguntar Es una locura Tío Decía Un i7 7700 Un Ryzen 7 3700 Una 1070 O una GTX 2 216 GB de RAM Y esos 120 GB de disco duro Me parece un poco bestia Otra cosa es que Cuanto van a dar Va a ir más allá De 1080 60 FPS ¿Es esto o qué? Creo que está hecho Para 4K ¿No? Sí Con la Rescalado A ver Yo diría que no han prometido Las resoluciones No las han prometido Me parece un poco bestia Que locura de recomendado Dice Chris Snake A mi también me parece Un poco una locura Para un remaster Y más cuando Aquí lo estoy viendo Esta comparativa Obviamente Están seleccionados Momentos que aparecen En los dos trailers Está bien ¿Vale? Está bien Pero no me parece Para tanto ¿Verdad? No me parece Para tanto Obviamente Pues un poco Lo decía Nacho Si nunca habéis jugado Chico Entrad en la nueva versión A lo mejor De hecho Los que ya han catado La anterior versión Digan Coño Pues no es para tanto No lo sé A mí me parece mucho Es mucho Los juegos tienen mucho tiempo Me parece un montón ¿Te parecen mucho los requisitos? Muchísimo Pero es que ya no los he recomendado Es que los mínimos Me parecen un montón Que yo no puedo jugarlo Y tengo un PC Entre comillas Bien Que no Que no Me parece muchísimo Pero bueno En cuanto Una vez llegados aquí Voy a dejar aquí El vídeo Y así podemos apreciar Las diferencias Mientras hablamos Primero ¿Qué os ha parecido El tráiler? Empieza contigo Nacho Porque yo sé Que tú mojas la braga Con más efecto Así que ¿Qué te ha parecido El tráiler? A mí me ha gustado Creo que se ha hecho Un trabajo Lo que pasa Es que me da Un buen trabajo Pero creo que me da La sensación también Y lo decía antes En mi programa De que se ha hecho Un trabajo a medio hacer Y me explico Es el chaval Que sabe Que puede sacar más notas He ponido este ejemplo Y se queda a medio camino ¿Vale? Desde el punto de vista Es decir ¿Para qué voy a estudiar más Si sé que voy a probar? Eso ¿Vale? Es decir El cambio es grande Pero no me lo voy a currar más Y se nota Porque salió ayer No sé si fue Lo he dicho antes Que no recuerdo El puñetero nombre Creo que fue Edward De BioWare Electronic Arts Diciendo básicamente Que es que hacerlo En el Unreal Engine 4 Era reescribir código Etcétera Y es como Ah vale Me estás diciendo Por la patilla Que Hemos cambiado El Unreal Engine 3 Porque A ver Que tampoco No íbamos a currar tanto esto O sea Vamos a pegarnos Un trabajo Pero no vamos a pegarnos Mucho trabajo Tampoco nos flipemos Es un poco eso La excusa Que yo entendí Cuando leí ayer Las declaraciones en inglés Y un poco Lo que ha entendido También la gente Ayer estaba en Resetera Y me estaba descojonando Con los comentarios De la gente Que decía algo así Como Trabajar pero poquito Algo así Trabajar pero lo justo Y estoy de acuerdo El trabajo es bueno Yo voy a pasar por caja Te lo digo ya Pero Tengo las 3 Tengo los de Play 3 Tengo los de 360 Los tengo en PC Y fíjate Voy a jugar al juego Pues obviamente Después de mucho tiempo Yo voy a pasar por caja Y le tengo muchas ganas Porque además se ve un buen trabajo Muchos flares por cierto Muchas luces Muchas luces En todos los lados Mejor iluminación en general Yo lo que estoy viendo Es comparativas Le han metido muchos soles Pedro Muchos soles a las escenas Para que Está muy bien Que hay alguna escena Que es muy oscura Y que esta mayor iluminación Le sienta de perlas Con independencia De que No mucho trabajo Pero ok Hay gente Ojo Hay gente que se ha cabreado Pero que la mejora Me parece evidente Había tramos Que se han estado mostrando Que eran muy oscuros Y ahora le metes Una mayor definición A las texturas Gracias a iluminación Hay gente que se ha cabreado Pedro Hay gente que se Que se ha cabreado un poquito Lo bien que está representado El tema de daños En vez de ser Un color casi plano ¿Por qué se han enfadado? Pues porque Han cambiado un poco El estilo artístico Es decir Hay capturas Que si las ves Es verdad Que te han cambiado La dirección artística En algunas cosas Por ejemplo En el vídeo O sea en el vídeo La captura Donde se ve el coche ¿Vale? Donde se ve nuestro querido Buggy Coche 4x4 Bueno no es 4x4 Porque tiene de todo Pero bueno Tú me entiendes Se ve por ejemplo Que el planeta Como tal Es más lúgubre Más oscuro Y de repente Le meten otra iluminación Que cambia por completo Lo que es El set artístico ¿No? Por llamarlo de alguna manera Y hay gente Que ha dicho Hostia Espero que no me hayas cambiado No me hayas cambiado La paleta de colores En muchos sentidos ¿No? Ay que delicadeza Joder Sí a ver Yo tampoco Hombre El diseño artístico Es importante A veces cambiar La paleta de colores De un juego Y lo jodes Escúchame Este año Este año Sale la edición 4K Del Señor de los Anillos Se han mostrado Algunas imágenes Y Ya mucha gente Ha dicho No me vayas a cambiar El color Del Señor de los Anillos Porque el color De las películas Del Señor de los Anillos Los tenemos todos En la memoria O sea es súper característico Igual que por ejemplo Cuando han ido sacando Diferentes ediciones De Matrix El estalonaje Lo que es el color También lo han ido Cambiando un poco Y es como Cuidado con esto Porque son productos Tan de masa Y con unos colores Que están tan identificados Si tan reconocibles Que si tú los cambias Claro Si tú los cambias La gente te puede decir Y yo Eh Cuidado Cuidado Con donde estás tocando Que El producto como tal Entonces Ojo Comprendo las críticas Pero de todas formas Te voy a decir una cosa Tengo unas ganas de jugarlo Que ni te puedes imaginar Ay Esto Esto Hay que tener mucho cuidado Con los remasters Y ya no solo Porque obviamente Lo que dices tú Quizá un poco vagos Cuando han hablado De las declaraciones En cuanto a como se han planteado Este remaster Pero hay que tener cuidado Porque a la gente nueva Si lo haces bonito O si es igual de bonito No pasa nada Porque Te lo van a Nunca lo han jugado Lo van a jugar Pero van a ser especialmente Puntillosos Los que ya lo han jugado Y te van a decir Oye Ea Me acabo de gastar 60 pavos ¿Cuánto vale el juego? ¿60? ¿Lo van a poner? ¿30? Sí, 60 ¿30? Sí, lo de siempre Me voy a gastar 60 pavos Y aquí lo estáis viendo Todo este rato Lo estoy poniendo de fondo aquí Legendary Edition Y la original Y lo ves y dices Oye Ea Para esto me lo instalo otra vez ¿Sabes? Y ya está Yo creo que el cambio se ve No, no, el cambio se nota Yo no diría que se nota tanto Sobre todo en iluminación A ver, yo no diría que se nota tanto A mí no me ves una brutalidad de cambio Para haberte dedicado A hacer un rinaster Micael, si quieres hacer una prueba Lo puedes ver muy bien el cambio Te voy a pasar Porque es que esto Puto mangua Que ha hecho el chiste en el chat Que es muy bueno Dice Son unos productos tan de masa Nacho Moll sobre Mass Effect Te paso la página web ¿Vale? Aquí Si me enteras en la página web Micael Tienes un Tienes una imagen Y un vídeo Para tú ir rotando De izquierda a derecha Y ver Comparativa en tiempo real ¿Vale? Comparativa del juego original Con el juego remasterizado Además en tiempo real Que esto solamente Tienes que ir haciendo scroll De izquierda a derecha Por si quieres comprobarlo Está bastante guay Por si Ahora mismo Y vas a ver Realmente vamos a ver Todos los que estamos aquí Ahora en Full HP Coño los cambios ¿No? Como tal Yo es que De las imágenes Muchas veces no me fío Me fío más de los vídeos En movimiento Aunque en este caso En este caso son vídeos Por eso te lo digo Que está muy chulo Aunque Claro por eso te digo Que si puedes ponerlo En la página web Vas a flipar A ver ¿Dónde está? Me has dicho abajo ¿No? Aquí Te he pasado Sí Te pone vídeo 1 Vídeo 2 Y puedes ir cambiándolo En tiempo real Está muy guapo La verdad O sea En ese sentido Está chulo lo que han hecho Además lo tienes En la página web Para poder toquetear Y para poder hacer todo Sí A ver A ver Vamos a ver Sí A ver si te carga tu PC No No Mi PC lo carga Lo que no sé Es si captará el vídeo Sí ¿Ves? El vídeo no lo Ah No No Eh 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 Si lo ha cogido Si hago esto Sí que lo coge ¿No? Sí 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 Es que ahora se ve Ahora se ve Se ve Hostia Pero este tipo de comparativas Vaya sacada de EA Ahí está Mira Mira Ahí sale Micael Qué guapo Este tipo de comparativas Que ha hecho EA Y ha puesto la página de EA Ya No te fías Es que no me fío Pero Como el evento de marketing Está muy bien Ah no Como el evento de marketing En vez de los vídeos Solo Tienes otro vídeo Micael Ah muy bien Ahí Tienes otro vídeo arriba El vídeo 1 Que además Es más curioso ese vídeo Porque lo que te está comparando Es el El primer Mass Effect ¿Vale? Y como en el primer Mass Effect Te han cambiado también Incluso lo que es el propio HUD Eh Tiene un cambio bastante curioso Mira ahí lo estás viendo A mí el HUD nuevo Vamos a costarlo con pinzas Porque te lo vende la compañía Pero aquí se nota más que Ningún fotograma Claro Claro Por supuesto ¿Cómo se ve aquí? ¿Cómo se ve esa partícula del aire? Se nota Se ve muy bien Yo también De mismo modo que os digo Que las imágenes pueden ser tramposas También os digo que Yo creo que Hay que poner O sea Si vas a hacer un remaster Hoy en día Aquí estas cosas que vemos Fijaos en el interfaz Esa es la clave Hoy en día Ha habido unas mejoras En los interfaces de usuario Muchísimo Ahí por ejemplo Así como gráficamente A los nuevos No vienen al original Y están dispuestos A atornillar más cosas Y ahí serían especialmente Puntullosos Los que ya han jugado A los nuevos Como les pongas El interfaz de mierda Que tenía Mass Effect Les vas a tocar la polla Se pierden Les vas a tocar la polla Pero mira El primero era muy caótico De hecho cuando salió el 2 Comentaron que una de las cosas Que más intentaron Fue cambiar precisamente Tema de interfaces Códices y demás Porque reconocían Ellos reconocían Que el primero a veces Llegaba a ser Pues eso Llegaba a ser lioso Pero escúchame Que no es solo Mass Effect Que realmente A nivel de interfaz De UI y de UX Es de lo que más Se suele pedir hoy en día En videojuegos Cada vez más Cada vez más Las empresas Empiezan a preocuparse Por eso que antes Era como Ahí pon el círculo El cuadrado El triángulo Y el X Y a tomar por saco Que la gente pulse Y ya está Exacto Y a correr Y ya no Es que Ubisoft Ha hecho mucho daño Es que ponerte a jugar A un Assassin's Creed Y tirarte 60 horas Viendo que si le das al cuadrado Es atacar Yo creo que está bien Yo creo que La primera hora está bien Pero ya a la hora 59 Cuando me faltan 3 logros Para ti Pero eso son más mecánicas Que interfaz Sí Pero Yo te voy a decir una cosa Le metes Como The Witcher Que te sale todo Ahí Poción No sé qué Le metes eso Le metes arriba La barra de misiones Le metes el mapa Hay mucho Se come La mitad de la pantalla Se la come Bueno En cualquier caso Y bueno También hay una cosa Que quiero decir antes Los interfaces Así como los gráficos Se pueden tolerar Unos gráficos No tan buenos Un interfaz Como a la gente Le pongas un interfaz raro Enseguida se va a cabrear Eso sí que es Es más intransigente En ese aspecto A mí me pasa Yo que me instalo juegos De hace años Y me los pongo a jugar Todos los años juego Hacemos hospital Y ese tipo de cosas Cuando veo Cuando juego Juegos antiguos El Empire Earth Por ejemplo Y tienen cosas En la interfaz Que ya Han evolucionado 20 años Los interfaces Hosti Como me molesta Estoy dispuesto Y yo que soy Una putilla gráfica Estoy más dispuesto A tolerar Unos gráficos Un poco peores Pero los interfaces Y eso que yo no soy Mucho de juegos de saltitos Pero a la gente Le cambias Lo habitual Lo estándar En juegos de plataformas Y pues Hack and Slash Y tal Y se enfada mucho Cuidadito con esto Pero bueno Esto es todo Lo que teníamos Sobre Mass Effect Legendary Edition Una última pregunta Una última pregunta Que os quiero decir Han dicho Que van a hacer Cambios a la calidad De vida Hemos hablado De lo que he entendido Hemos traído Comparaciones En cuanto a Construcción del mundo Han dicho Que pues eso Que van a Quizá Quizá lo que insinúen Es que han ampliado Han ampliado El lore De ciertos espacios O han añadido Esas cosas Eso da miedo Que os parece a vosotros Que hayan querido Ampliar el mundo Es posible Que nos encontremos Lo de Final Fantasy 7 Remake Pero eso sería un remake No Que va Que va Que va No Aquí no han tocado tanto Aquí han venido A trabajar lo justo ¿No? Es que Está clarísimo Lo que sí te digo Lo que sí te digo Que aquí han podido Tocarte A lo mejor Esas cosas Que podían quedar Más raras Explicadas ¿No? Que lo típico Que tú dices Vamos a A ver Todo el mundo sabe Cuando saca una obra O cuando saca un producto Donde puede mejorar Quien te diga que no Miente O sea Yo te cojo cualquiera De las seis revistas manual O cualquiera de los libros Y te digo Esto está mal Esto está mal O esto se podría mejorar Y te lo sabe Y cualquier persona Que saca algo Te lo sabe decir Y ellos sabían Seguro en qué sitio Se podía mejorar Y a lo mejor Habrán dicho ¿Y si explicamos esto Un poco más Con un nuevo documento? ¿Y si intentamos Potenciar esto? ¿Y si cambiamos tal? Es decir Meter esos pequeños cambios Para hacer obviamente La obra mejor Yo lo veo bien Pero lo de Final Fantasy Que va Que va Esto va a ser Quitando lo que hemos hablado De ese apartado artístico Y es verdad Que la dirección de arte Ha cambiado un poquito Quitando eso Yo te diría Que esto va a ser Al 99,9% Idéntico O sea Incluyendo el polémico Final del 3 Fíjate lo que te digo Remasterizado polémicamente Exacto Exacto Remasterizado polémicamente Correcto Dice Ollistico ¿Me tenerán algún cameo De la Andrómeda? Hombre Podían aprovechar Dice Aes Caccena Dice Si meten un bug Será una referencia De la Andrómeda Qué cabrones Esta reminiscencia Esa es la sección premium Pues no lo sabemos En cualquier caso Esto es toda la información Que teníamos De Mass Effect Legendary Edition Espero que hayáis quedado Servidos Y que si teníais ganas Pues Pues tengáis Resultas disipadas Todas las dudas Si os lo vais a pillar o no Y si no lo vais a pillar Pues que digáis Bueno Esto me ha gustado Lo que he visto Me lo voy a pillar Porque sabéis Dónde tenéis que ir A pillaros las cosas Claro que lo sabéis Nuestros patrocinadores Instant Gaming Y Nvidia Los tenéis ahí debajo Y lo otro que tenéis Es la página de Instant Gaming Que no son ni medios normales Tenéis el Nioh 2 Que llega por fin a PC Gracias Jesucristo Por permitirnos A los peceros Después de las consolas Disfrutar algunos juegos Pero bueno Por lo menos Otra cosa que tenemos Los peceros Es que 29 pavos Que me estás con Tyner 29 pavos El Nioh 2 Aquí está También Pues bueno Minecraft GTA V Si no los tenéis Mejor que el Instant Gaming 19% Y 72% No lo vais a poder pillar Cyberpunk Se mantiene en los 26 No Ya Se mantiene Valor estable Valor estable Hasta el día de los enamorados No vamos a ver A lo mejor Ese L1 Bueno Esto También También tenéis por aquí El FIFA 21 55% De descuento El Total War Warhammer El 2 79% De descuento Esto es importante Luego lo veréis por qué Y bueno Pues los típicos Hitman 3 Aquí está Ha salido Hace unas pocas semanas Ya está El 18% De descuento Y la otra forma Que tenéis de apoyarnos Aquí en FullHP Además de utilizar Nuestro link de referidos En Instant Gaming Es veniros aquí A nuestro Patreon Y aquí están Diferentes membresías De 8 bits 16 bits 32 bits Y Master Race Que sabéis que a partir De las 16 bits Yo todos los días Os dejo aquí en el Patreon Un pdf Con el guión del programa Con las fuentes Que hemos utilizado Para informarnos Vídeos que Algunos estoy colando muteado Pero vídeos Que no queremos Que salte el copyright Los dejamos en el guión Y muchas noticias Que nos da tiempo a dar Con el de 32 bits Os podéis venir una vez al mes A hacer el programa con nosotros Y con el Master Race Podéis veniros No una ni dos Sino tres veces al mes A hacer el programa Aquí con nosotros Muchísimas gracias A todos aquellos Que participáis En el Patreon de FullHP Desde los que nos invitáis De todos los meses A un cortadico Descafinado de sobre Hasta aquellos Que van más allá Y decir Pues voy a ir una O voy a ir tres veces al mes Y le voy a cantar las 40 A estos tíos Que ya me tienen hasta el tuétaro ¿Cómo, cómo, cómo Que más F La legendaria edición? ¿Cómo que no han trabajado? Estos han sido muy trabajadores Ya veréis Qué pedazo de remaster Bueno, ya lo daremos Te daremos la razón Porque eres el patrio Muchas gracias a todos patrones Por como siempre digo Tratar de hacer de FullHP Un lugar mejor Y ahora ya podemos ir A lo siguiente que tengo por aquí Que son unos numeracos Que está bastante bien la cosa Aquí lo podéis ver PlayStation Cierra un trimestre histórico En ventas PS5 distribuye 4,5 millones de consolas En su estreno Y es que ha salido El informe financiero de Sony Del último trimestre del año El tercero del año fiscal De octubre a diciembre Y varias perlitas Las dos rapidito Y discutimos Primero Desde su lanzamiento El 12 de noviembre 19 de noviembre en Europa Acordaros Una semana después en Europa PS5 ha distribuido Distribuido A ver Puede no parecer importante Pero la diferencia entre distribuido Y vendido En marketing es bastante importante Así que voy a ser bastante específico PS5 ha distribuido 4,5 millones de consolas En todo el mundo PlayStation 4 por ejemplo Vendió 4,2 millones En el mismo periodo Estrenados en el mismo mes ¿Vale? PS5 ha distribuido 4,5 Y PS4 vendió en 2013 En el mismo periodo 4,2 ¿Vale? Distribuido Vendido Luego entraremos en materiales sobre esto PS4 ha vendido 1,4 millones En el último trimestre Yo que no me lo explico Como la gente sigue comprando PS4 Pero bueno Guapo que no hay PS5 Pero 1,4 millones de PS4 Ya lleva 115 millones de PS4 Colocadas en todo el mundo Sony Agüita PlayStation ha conseguido Un récord histórico de ingresos Para un trimestre en su historia 8,400 millones de dólares PlayStation Network 114 millones de usuarios activos Durante el trimestre 114 millones PlayStation Plus 1,5 millones de suscriptores más Durante el último trimestre Ya tiene 47,4 millones de suscriptores 10 más que el año pasado Y además Y esto es importante Los que se han comprado una PS5 El 87% De los que se han podido comprar una PS5 Está suscrito a PS Plus El 87% O sea la gente que se ha pillado una PS5 Tiene clara Hay que ponerse PS Plus Luego El tiempo de juego Más fidelidad que ser Suscriptor de Alex el Capo Puede ser El tiempo de juego Ha aumentado un 30% Con respecto al año pasado En las plataformas de PlayStation Un 30% más De tiempo de juego La gente ha jugado un 30% más Este diciembre En PlayStation No preguntéis por qué Y por último Spider-Man Mike Morales Ha vendido 4,1 millones de unidades Desde su salida El 12 de noviembre Nada En apenas dos meses El Spider-Man de 2018 Lleva vendidos 20 millones Y este lleva 4,1 millones En apenas Siete semanas Lo digo porque No creo que le alcance Pero ahí está Estos son los detallitos Estos son las perlitas Del informe financiero De Sony Lo primero ¿Qué os parecen estos números? Una pasada Grandes De locos Y hubieran podido vender El doble PlayStation 5 Eso Puede ser Tranquilamente Yo lo pienso Tranquilamente La comparativa con PS4 La PS4 costaba mucho más De lo que vale la PS5 Entonces es un poco Lo único Que no te desgrana De esos 4,5 millones ¿Cuántos han sido Disco duro Y cuántas han sido Ah, digitales Pedro No lo sabemos Como tal Pero si lo sabemos Gracias a las tiendas Que suele ser Aproximadamente 70-30 Bueno Pues imagínate Que Pues imagínate Que Todas las que Hubieran sido De discos duros Sin lector Obviamente El PlayStation Plus Es un Must have Como dirían en inglés Es algo obligatorio De tener Pero igualmente Aún teniendo un lector Gran cantidad de gente Es muy fiel A seguir estando En PlayStation Plus Igualmente lo que digo Pues han vendido Muchas PlayStation 4 Pues obviamente La gente A falta de PlayStation 5 PlayStation 4 Pues también sigue siendo Una buena opción Catálogo sigue siendo Una muy buena opción Juegos que se han Seguido sacando Pues oye Muy bien Y suma y rema Que todo cuenta Sin problema Aquí la gran duda Es si en este año Ya se plantearán Hacer la transición dura De decir al mundo Oye Vamos a parar ya Con PlayStation 4 Ya sabéis Que todos os vayáis Cambiando de barco ¿Cómo harán la transición? De más o menos De dura O de suave Dolorosa Dolorosa No, no digo dolorosa Pero intentar Meter el mensaje De marketing A la gente De bueno chicos Ya es hora De ir cambiando Los calcetines A por unos nuevos Y mejores Y mamulliditos Y es lo que harán Pero de entrada Las cifras Pintan muy bien Pintan muy bien Incluso para Para PS4 Quiero decir Vendes En los últimos Tres meses del año Sony vende 1,4 millones De PS4 Ya los hubiera querido Coger esas Microsoft Para las equipos Microsoft Tampoco tiene Tampoco tiene Mucho que enviar Microsoft Tú compara Las cifras De las tres Cada una Ha tenido Mucho mejor Cifra En comparación Con el mismo Operador Del año Pasado Vamos a desvelar Aquí el secreto Pero Han sacado Tan buenas cifras Que incluso Aunque Sony Fuera Aunque Microsoft Fuera por detrás De Sony En cifras Tampoco tienes Nada que decirle O achacarle De malo O sea Cada uno Está yendo Dentro de su ritmo Dentro de su plan No, no Ojo que Microsoft No lo olvidemos La división de Xbox Ha batido récord También de ingresos En su división Hay que verlo Dentro de su De su estado Y de su universo Y dentro de su historia Con otras consolas Y si tú lo comparas No con Sony Sino con la propia Microsoft Y su desempeño Y sus resultados En otros años En la división Ha sido el mejor año De la división Que no va a igualar Que no va a igualar a Sony No Pero ponte en comparativa Con lo que ha sido Tu empresa Con otras consolas En otros periodos Con el factor COVID Cosa importante Yo aquí La única pega Que le pongo a Play Vale A Sony Es que Si quiere vender Más Play 4 Tiene que bajar el precio O sea Yo lo tengo ya clarísimo Porque En este último trimestre Hay una bajada Enorme Respecto a la anterior O sea El año pasado O sea El año anterior En el mismo trimestre Fueron 6 millones de Play 4 En este ha llegado A 1,4 y pico 1,4 creo que era A 1,6 No me acuerdo exactamente Hombre Ha vendido 1,4 de PS4 Pero ha vendido 4,2 de PS5 Los números Claro Pero lo que te quiero decir Micael Creo que este dígito Habría sido mucho más alto Pero mucho más Si la consola estuviera más barata Micael Tú pones una Play 4 A 199,95 Estas navidades Y le metes Un God of War Un The Last of Us Un Chuchima O algo así Un pack de estos Que atraiga Y tú vendes muchas consolas Yo sigo pensando Y esto lo digo de verdad Que es un momento Muy bueno Para comprarse una Play 4 Si tú no tienes pensado Dar rápido el salto a Play 5 ¿Vale? Si no lo tienes pensado Pero Si tú también La Play 4 baja Es decir Si tú no tienes pensado Dar el salto a Play 5 Y me dices Tengo una Play 4 Pro A 199,95 En un bundle Con algún juego Lo bueno de Play 4 Es que hoy en día Ayer estaba El Horizon Tío Que estaba La versión GOTY A 9,90 Pero Y si Sony Y si Sony Va a hacer eso Pero no ahora Es decir Y si Sony Lo que dice No, no Eso lo haremos Pero no ahora No ahora Si no que tenemos Dos años Queremos dos años Más de PS4 Por ejemplo Pero es que hablamos De este trimestre Y en este trimestre Yo he notado Como los juegos De la Play Han caído de precio Pero que están Todos baratísimos Menos los de salida Todos los demás Están a máximo 25 euros Le ha faltado Le ha faltado Bajar la consola Tío O sea Yo creo que Sony Si esta Navidad Hubiera bajado El precio De una consola Bastante más competitiva Estaríamos hablando De A lo mejor De otra cosa Y un momentito Que me llaman por teléfono No sé quién Yo creo Hasta que es normal Porque quiero decir Si ves que no hay Estos de Play 5 Al final Intentas mantener La otra al mismo precio Para que no Me hagas este contraste Ya cuando tengas Todo La base de Play 5 Asentada Que tú puedes ir A la tienda Tranquilamente a comprar Que tiene Tanto compatibilidad Con Play 4 Entonces ya bajaremos El precio de la 4 Para aquella gente Que solo le interese Pero Yo creo que hubiera sido Una muy buena oportunidad Ya te digo Que por 70 pavos Tú te compras God of War Bloodborne Horizon Y otro más Y que te los compras De verdad O sea Tienes 4 o 5 juegos De 9 para arriba Por precio de 1 Y la consola Pues Prácticamente Como hace un año y medio Entonces pues Es bastante Bastante para atrás Yo es que fíjate O sea Este año Yo entiendo O sea Mica, ya me estoy a tope Con lo que tú has dicho Creo que la estrategia De no bajar Play 4 de precio Ha sido porque Quieren darle Más ciclo de vida Y dicen No vamos a empezar A devaluar ya el producto Estoy totalmente de acuerdo Pero creo Que ante la falta De stock De Play 5 Que ha habido Que no se puede conseguir Ni queriendo La gente se pega Por ella Y lo de pegarse Es literal Mira lo de Japón El otro día Quieras o no Quieras o no Creo que era el año Fíjate Switch Switch es en España Vendido más que todas Las consolas juntas Sumadas Creo que era el momento A lo mejor este año De sacar una Play 4 O bajar el precio Un montón Ahora si quieres En enero vuelve Y lo subes otra vez A 300 Me parece puta madre Pero sacar una promoción Súper agresiva Solamente durante el periodo De noviembre y diciembre Con Play 4 Artarte a vender consolas Y quitártela Y tal También es cierto Y esto lo comentaba Antes Sergio Una cosa que estoy De acuerdo con Es que nunca ha sido Tan rentable Play 4 como ahora Entonces Sony Yo creo que está En una posición Que dice A cada consola Le ganamos Yo que sé Micael Imagínate Un 20% Ya una vez Quitado costes Y producción ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a bajar el precio Si está ahí Con un nivel de venta Que nos vale Que nos da dinero Y ya está Ya la devaluaremos En el futuro No tiene listos De bajar el nivel De ventas Y de demandas Para nada Es que es eso Entonces yo creo Que a lo mejor Este año Play 4 va a estar igual Y me parece Que el bajón gordo De Play 4 Lo meterán Cuando Sony sepa Que tenga stock De Play 5 Cuando Sony sepa Que tiene Play 5 Para dar a todo el mundo Ahí Sony te dirá Baja Play 4 A 150 o 200 euros Que se hinchen a vender Ahí sí Y además Que tampoco Ahora mismo Tampoco tienes La necesidad de venta Porque Sony Quiero seguir dándole Rentabilidad a esta Play 4 Queremos sacar el nuevo Horizon Queremos seguir sacando cosas En esta Play No las vamos a dejar Todavía de lado A ver De momento El ritmo de ventas De PS5 Es similar Ya digo Una cosa es distribuido Que es que has llevado A las tiendas Y otra cosa es que las has vendido Pero Dada la escasez Que ha habido De PS5 Imaginamos que Esta vez Por hacer una sección Distribuido Seguramente sea muy parecido A vendido Puede ser En cualquier caso PS5 ha distribuido 4,5 millones PS4 en su momento Vendió 4,2 ¿Vale? Distribuido Vendido El ritmo es muy parecido Por no decir lo mismo Quizá superior Quizá inferior Por eso de distribuido Pero el ritmo Es parecido 4,5 millones Distribuidas Es decir Las ha vendido todo Hasta este momento Solo ha podido hacer Sony 4,5 millones ¿No? No ha podido fabricar Más desde verano Entiendo Que dicen esos números ¿No? Claro A ver Tú piensas que Sony Tú piensas que Sony En este trimestre Ha vendido 4,5 millones De Play 5 Ahora ha dicho Que hasta el 31 de marzo Van a ser 3 millones De unidades Contando enero Que ya ha pasado En enero Han salido Algunas poquitas consolas Tampoco ha salido mucho Pongamos que se hayan Distribuido un millón Quedan dos millones Más o menos ¿Vale? Porque además yo creo Que la cifra es esa Lo que quieren hacer Si te fijas 7,5 millones de consolas Son los mismos Números Que tuvo Play 4 Sí O sea Están clavando exactamente Clavando Pero literalmente Que Play 4 Fueron 7,5 A 31 de marzo De 2014 O sea Exactamente igual La clave aquí está Lo ha dicho Pedro Y estoy muy de acuerdo Creo que Play 5 Tiene muchísimo Más potencial de venta Que Play 4 Porque Play 4 Tú ibas a la tienda Y la comprabas Sin ningún problema Pero Play 5 Play 5 Yo creo que si tú Ahora mismo traes 10, 12, 13 millones De consolas Las vendes ¿Por 3? Así de claro ¿Por 3? O sea El stock que han vendido ¿Por 3 lo vendes también? Micael Yo te lo juro Hostia Tengo el canal Que voy avisando De las ofertas Y del stock Martis de hecho Te lo puede decir también Es increíble Que sale stock Y se agota Tío En 20 segundos O sea Es que No dura nada Es que no dura nada Y es España Pero es que Los canales De Estados Unidos Y de Inglaterra Que tienen 700.800.000 seguidores Ojo Estoy hablando 800.000 seguidores Cuentas de stock De Play 5 En Estados Unidos Para saber De cuándo sale El stock de Play 5 Porque la gente Quiere la consola Y yo creo Que si tú Doblas el stock Lo agotas Estoy convencidísimo Hay una gran inversión En ocio Ahora mismo A todos los niveles Ya sea en juegos O en hardware Ya lo veíamos Un poco el año pasado Y como la tendencia Es que 2021 No lo voy a llamar Año perdido Pero es otro año De transición Hacia la nueva normalidad Y poder viajar Y cuando ya la gente Pueda hacer turismo Y viajar Ya veremos El tema Del videojuego Como queda Porque toda la gente El día que pueda Coger un avión Sin problema ninguno El que pueda Se va a hinchar A viajar Para disfrutar Lo que no se ha disfrutado En estos dos Tres años A lo sumo Entonces Ahí sí que ya veremos Todo el tema Bien barato Pero ahora mismo El que se compró Una Playstation 4 O una Switch Un Xbox Lo que pueda pillar Y dentro del catálogo Que le guste Porque la gente Escoge ahora mismo Dos factores Primero disponibilidad Y luego el catálogo Que eso también Cuenta Por eso también Está vendiendo la Switch Porque hay muchos padres Que jugaron Juegos pasados Con todo lo de Nintendo Y que quieren revivirlo Con sus hijos No quieren llegar Y meterle a su hijo De seis años Un God of War Por la Face Entonces Obviamente Entonces Aquí Es el factor A tener en cuenta Y por lo cual Se va a estar vendiendo Pues todavía PS4 Y todo lo que Lo que haya Por ahí Porque es un factor De inversión En tiempo de ocio Bueno Pues esto De PS5 Ya lo habéis visto Bueno Números Mismo ritmo Que PS4 Y aquí Tertulianos De este programa Han dicho Que si No solo tiene Mismo ritmo De PS4 Que si hubieran traído Tres veces más Los hubieran vendido también Ojo Ahí queda Ahí queda Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Porque es lo que tiene Es lo que ha tenido La cuarentena Estos problemas En fábricas Y demás Pero De momento Mismo ritmo Que la PS4 Que se queda Repito A enero de 2021 A 115 millones De consolas Vendidas en todo el mundo Así que le va bien A PS5 Vamos a pasar A lo siguiente Esto que podéis ver aquí El nuevo Battlefield Será presentado En pocos meses Y EA promete Más jugadores Que nunca Bueno Vamos Bueno 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 Battle Royale Hostia Lo metieron A una saga A una saga Que se está Bajo mi punto de vista Muriendo ¿Vale? Muriendo Métele Battle Royale Lo metieron con calzadores En el 5 El Battle Royale Es que no No sé Pero ¿Cuándo salió el último? ¿El año pasado? El último El 20 de noviembre De 2018 Va a hacer Bueno Entonces los perdono Dos años y medio Entonces los perdono Pero Que se hagan con cuidado Porque yo creo que la gente De Battlefield Está un poco No sé Me da a mí la sensación Bueno Pues básicamente Esto es que EA Confirmado Que van a presentar El próximo Battlefield En primavera Y que el juego llegará A finales de año Y las únicas puntadas Que han dado Ha sido que Bueno Va a sacar el máximo provecho De la nueva generación De consolas Como jugador de PC No me importa 25 cojones A los jugadores de consolas Pero descontentos Y que están creando Batallas épicas Con unas Es que a veces Me da la impresión De que esta gente Habla y no es consciente De qué plataformas Existen en el mercado Pero bueno El gran público Sabes cuál es Claro El pecero Y que están creando Sí 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 Hay más jugadores Sabes que hay más jugadores Lo único que superan Hay más jugadores Pero No sé cómo decirlo Las estrellas Lo que parece que tiene caché Es la consola ¿Que la consola tiene caché? Bueno Decía Hombre ya lo está viendo Decía Decía Que aparte de eso Dicen que están creando Batallas épicas Con una escala Y fidelidad Como nunca se ha visto Esto obviamente Pues está la gente diciendo ¿Que esto qué será? Que vamos a tener Más de 64 jugadores En las consolas No sabréis lo que es Pero en PC Se pueden jugar Hasta 64 jugadores En consolas O sea En el Batman En fin Lo digo por el prestigio Ese del que habla Del que habla Juste El que hasta ahora Creía que era Juste Bueno Bueno pues 64 Podría jugar En PC Por 12 o 18 En consolas Pero bueno Esto Vamos a ver Aparte Aparte de ¿Habéis jugado Los últimos Battlefield? Porque a mí el 5 Me dejó A mí el 5 Me dejó A mí el 5 La campaña me gustó Eso de ser Campañas pequeñitas En la segunda guerra mundial A mí me gustó Pero Pero Ya sabemos Cómo salió Salió que parecía Que lo habían sacado Por Bueno Parece no Salió por parches O sea Salió por trozos Es que literalmente Salió por trozos No es que Lo estoy diciendo yo Es que A los 4 meses Te incluiremos esto Y a los 7 esto Y al año Te incluiremos Otra campaña Y es como Joder O sea No sé si eso fueron los tiempos Me lo he inventado Pero fue algo así ¿No? Ya he perdido la cuenta Pero sé que cada poco tiempo Te ibas metiendo contenido Porque el juego salió sin terminar Y creo que eso lastró mucho La experiencia final Hombre sí A mí por ejemplo Que saques un juego sin terminar Lastra la experiencia Sí Es que a mí me he hecho O sea A mí me he hecho El hecho de tú decir Tío Hasta luego A mí además Es que no me gusta La segunda guerra mundial A mí Me gusta que estén Ambientados en la guerra moderna Obviamente eso es totalmente personal ¿Vale? Hay gente que le flipa La segunda guerra mundial A mí me flipa De hecho La semana Yo tengo Tengo aquí Ahora mismo Quiero traer una Una estantería Con libros Y te diría que Una balda entera Es segunda guerra mundial De hecho El domingo me compré otro Que estaba de oferta En el corticón A mí Ponme de Vietnam De Vietnam para arriba Pero sin llegar A los jetpacks Por favor ¿Vale? De Vietnam Vietnam para arriba Sin llegar a Sin llegar a los A los A los jetpacks Y si me pones Un helicóptero de transporte Y puedo disparar Desde la bahía Nano Yo disfruto Como un enano Tío Pero no me pongas Avioncitos ahí Que van a pedos De la primera guerra De la segunda guerra mundial Los jetos son los jetos Esos sí que son los Ah bueno Jetos Jetos ahí Yo recuerdo La jugabilidad De este último juego Y se quedaba Medio camino de todo Era un poco como Eres fan de Battlefield Y odias Call of Duty Porque eres fan de Battlefield Entonces te va a gustar Battlefield Porque claro Eres fan de Battlefield ¿Te gustan los juegos de tiros? Bueno pues Battlefield en la cuarta O quinta opción Sí Al final quedó eso Quedó un ¿Cómo se dice? Un Jack of all trades Master of nothing O sea un poquito de todo Pero sin llegar a nada Se quedó un poco así Ojalá volviera Un Battlefield Mira Si me dicen Que el próximo Battlefield El Battlefield de este año ¿Es un Battlefield 3 Remaster? Hostia Vamos Vuelco la mesa Del subidón Que se me pega A donde Micael Micael lo tienen a huevo Lo tienen a huevo Nueva generación Por dar ideas Grandes escenarios De la historia Batallas Grandes batallas De la historia Recreadas O no O ficticias Pero Pero Full modo historia Prácticamente Que no haya Mucho multijugador Y solo Disfrute De tiros Y guerra Que seguro Que haciendo Como si fuera una peli Lo van a hacer O podrían Sacarle algo Algo guapo Abro melón Abro melón Y ahora si quiere Me linchar Battlefield 3 Me parece De los mejores Battlefield Es el mejor Battlefield Empatado Empatado Con Valcompanidos Valcompanidos Que cosas Que fueron sucesivos Que cosas Vale Si metéis Los Bad Company Vale Yo te iba a decir Que a mi me gustó Mucho El 1942 Pero claro Segunda guerra mundial Yo eso no lo he jugado Yo eso no lo he jugado Pero si De hecho La segunda guerra mundial Pero bueno Antes Aquí lo tenéis Nuevo Battlefield Llegará a finales de año Lo van a presentar En primavera Hostia Esto es bastante interesante Esto es bastante interesante Battlefield 3 remaster No hagan más Battlefield Hazme el remaster Hace un año Es que Vamos a ver Vamos a ver Un título grande Vamos a ver Se va a ver increíble Pero después A la hora de jugarlo Te va a llenar Muy poco Muy poco Va a ser una bolsa de aire Es que ya lo espero Ojalá que no Pero ya lo espero El Frostbite se está quedando Un poco atrás Ya No No En que va En PC es una brutalidad Hombre Tú Empecé con una gráfica buena Hostia Este fue Aquí También con el RTX Es la vida real Que se vea el fuego El fuego en el cristal Es la vida real Que dices Es brutal Es brutal Es brutal Lo que pasa es que Claro hay que verlo Pues en una plataforma Igual con No tanto prestigio No tanto prestigio No tanto prestigio Pero que tire Que tire Bueno pues nada Nos quedamos sin tiempo Hemos empezado más tarde Pero nosotros sí que vamos a respetar El horario No como la Universidad de Valencia Hostia Escucha Nos vemos en Vine A la Universidad de Valencia Nos vemos en Vine Llevo yo la bomba Hasta aquí A la Universidad A veces tardan A ver Hasta aquí FullHP por hoy Hasta aquí FullHP por hoy Vamos a ver La pregunta que os quiero hacer Más Legend Legendary Edition Le tenéis ganas Os lo vais a pillar Y que os parece Esta edición especial Que viene sin el juego Eso es el compendio De preguntas Que van a formar La pregunta del día de hoy Me han acompañado Y lo veis A Robita Don Pedro También a Robita Un placer Nos vemos Yo os veo el lunes Os quiero Ahí está También Desde el satélite A Robita Bobicon El que usted bueno Viva Kojima También desde el satélite Uno de nuestros guapísimos patrones Que hacía mucho tiempo Que no venía Álvaro Martín A Robita A Martín 98 Un placer gente A topísima con Shepard A topísima Con Shepard Ahí ahí Mojarme la braga Fans de Masefe Yo soy Shepard Shepard Yo soy Yo mojo la braga Por los PCs Y por los consumidores Hasta aquí Fue el Shepard Por hoy Nos vemos mañana Jueves A las 17 00 Hasta mañana Adiós Bye Luego Kojima 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 ¡Gracias!